con estos datos vamos a poder visualizar en este lado de la barra de tareas el uso de nuestro internet que tanta velocidad tenemos en la subida o en la descarga de datos de información de archivos y tenemos dos pequeñas barras en el cual vamos a visualizar el uso de la cpu qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de atmósfera tecnológica vamos a abrir nuestro navegador en una nueva pestaña y escribimos la siguiente palabra así como está recuerden seguir los pasos al pie de la letra para que no haya ningún error vamos a dar clic en el primer cuadro de búsqueda una vez aquí no le hacemos caso a toda la demás información aquí vemos una previsualización de lo que podemos realizar vamos a dar acá en este botoncito azul del lado derecho arriba y damos clic en el que dice 0 ok igual botón azul es una descarga bastante rápida del programa yo ya la tengo así que voy a ir de una vez vamos a tener este icono ok lo va a pasar al escritorio para que lo visualicen de una mejor manera listo lo voy a poner aquí al lado del castillo de harry potter vamos a dar clic derecho ejecutamos como administrador aceptamos los permisos ponemos en este cuadrito y ponemos install y bueno aquí ya solamente toca esperar uno o dos minutos muy bien damos clic en la primera opción no en la segunda en la primera damos clic y ponemos ok perfecto ya se completó de este lado vamos a poner en launch nos va a aparecer este cuadro aquí es muy importante que pongan que sí para que no tengan algún error así que ponemos sí y listo en automático ya tenemos los dos datos principales que nos van a interesar y con el cual vamos a poder medir en tiempo real estas características de nuestro equipo para qué nos va a servir podemos hacer la comparación o el análisis de cuando nosotros abrimos un programa abrimos un juego o incluso cuando nuestro equipo está en reposo podemos visualizar de este lado que tanta pues que tanto consumo está teniendo ese programa ese juego esa aplicación por lo que sea que nosotros estemos haciendo nuestro equipo que tanto consumo está teniendo en nuestros recursos ok del recurso de la computadora de nuestra laptop o cuando nosotros subimos algún vídeo o queremos navegar por internet y estamos descargando algún archivo de este lado podemos visualizar cómo está siendo la descarga o la subida de archivos de información con esto nos podemos basar para ver si a lo mejor nuestro módem necesita alguna configuración si el internet que nosotros contratamos nos está dando la descarga y la subida que nos están prometiendo ok con esto nos podemos ayudar bastante voy a hacer un test bastante rápido miren como de este lado derecho estamos teniendo el uso del cpu algo alto y de este lado estamos haciendo el test de internet que quiere decir que está jalando todo el internet que nosotros tenemos yo tengo una conexión entre 2 y 3 megabytes por segundo de descarga y de subida pues realmente llega como a 250 kilobytes 300 kilobytes por segundo realmente de subida casi todas las compañías nos ofrecen un límite bastante bastante reducido e incluso ahorita aquí nos va a aparecer el uso de descarga y el uso de subida se supone que tengo 186 de subida y de este lado pues nos estaba arrojando casi 250 kilobytes pero bueno ese no es el tema el tema es que ya tenemos acá configurado podemos cambiar el color podemos meter el uso de almacenamiento o de la memoria ram ok entonces esto ya está configurado espero les sea de bastante utilidad recuerden suscribirse dejar su super like en el vídeo y nos vemos hasta la próxima y